¿Qué estoy pensando? No sé qué pensar Mi madre se acaba de ir, piensa que la voy a cagar Aprendí a compartir mi tiempo y el cuarto con la soledad La familia siempre duda, creen que voy a fracasar No me hago pa' atrás, mejor te saco la vuelta El humo me acaricia, sexy en sábanas envuelta El veneno no hizo efecto y casi me lo tomé todo Me sirvió como elixir, me ayuda a salir de mi lodo Persiguiendo el sueño a través de un leño Me aferro a esto y por supuesto que me acuesto haciendo daño Sentí una mala vibra como un alma atrás de mí Que me resopla la oreja y no me deja dormir Me estoy haciendo daño al grado de mal viajarme Por pastillas y más mierda que a veces suelo meterme El cue palpando y esca mierda fresca pa' ponernos Bien chatos en el cuarto, harto de mí mismo un tiempo Mi destino no es preciso pero mi rap es tangible A veces desconfío hasta de mí, no soy ni confiable Mi perspectiva cambia como lo que siento No siempre fuimos violentos, los niños crecieron Y vieron como es telpedo y como es guerrero de violento Pregúntale cimiento, derrumbo tus cimientos Derrumbo tus cimientos Pregúntale cimiento Parado en la realidad que a muchos vivir les pesa Sin oraciones adiestrado en esta mierda Con licor frío pa' que los traumas se duerman No me hable de guerra si usted no las genera Estoy sudando todas mis pesadillas Toda esa mala racha se tendrá que ir algún día Todas tus malas vibras frente de mí de rodillas Actuando de maneras que hasta ni creía Mis impulsos destruyen todo lo que va a su paso Consumiendo droga y mis días Dolores mato, el joven insensato metido en atracos No le quedan monedas pero hay business por debajo Quiero lo necesario loco, vivir al pedo Me saco un tiro por los míos al igual que ellos El core está en la mesa con un cuchillo enterrado Salpicando la sangre, escurriendo en los labios Falsos no se me acerque ni a pedirme la hora De ti me burlo perra, me enseñaste a odiar Me quedé bien perdido en el espiral Atado al vicio, a mi click y a mi fam Es un veneno alusivo De ciertas amistades yo me privo En las noches cuando yo mejor escribo El tesoro de tus ojos mi objetivo En la selva, de asfalto sobrevivo Activando mis sentidos, sentimientos camuflando A un modo tan furtivo Lo malo, lo indecente, los pecados Y lo vano se me hace atractivo Amanece, agradezco estar vivo Internamente provocando una hemorragia Que no curan las pastillas ni la magia Las escondo en sonrisas que a mi gente las contagia A mi muerte en el futuro que elegí Y que llevo se presagia Ya no importa, solo pienso en el día Y lo que pueda pasar hoy No te miento, solo muestro lo que soy Nunca nada ya recibo, solamente siempre doy Tratando de ser una persona buena onda Antes de que mi tumba se vuelva ya más onda La muerte en el barrio siempre rondo La convoco y le escribo un mensaje Con cerveza y tabaco en la noche Esperando que responda Esperando que responda Pinche brújula no sirve bajo belen huracán Escucho brujas a lo lejos Es el eco de este mal Soy pirata de alta mar Un alma errante viene y va Es el barco, fantasma, tripulante Si capitán es la nostalgia Las ansias, mi esencia, sustancias Lo he visto todo Las situaciones más rancias Un viaje hondo Como el del hongo Soy un agua alco Y a veces me transformo Me voy del cosmos Yo a ti no te conozco Evítame la pena No quiero parecer tosco Se asusta el civil Se asusta la multitud Tengo un corazón abstracto Desvaría mi latitud No me hable de decencia Si no avala tu actitud Si mi padre es joven Y yo viejo Que es la juventud Soy una bestia Me palpitan las venas Desbarato al enemigo Y cariño para mi nena Para mis marinos Las malas y las buenas Los sobrevivientes A todas estas mareas Mueres o aprendes A mi no me sorprendes Analizo lo que estorbe Y de mi nave se desprende No preguntes como soy perra Eso depende Bandera negra Calavera Es la SM Bandera, calavera Black y SM Black Cargán Y la SM 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 Gracias por ver el video.